Hey, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal Y oigan, desde que se anunció la noticia en que Discovery y HBO Max se iban a fusionar debido a que Discovery había comprado a Warner Media por lo que el CEO de Warner ha quedado despedido y así en su lugar quedaría el CEO de Discovery Han acontecido muchísimas cosas, entonces aquí vamos a desglosar algunas cosas que en mi opinión nos podría beneficiar a nosotros los coleccionistas antes de llegar a ese punto y es que todavía no logro entender cómo es que Warner pudo haber sido comprada por Discovery pero bueno, detrás de Discovery está AT&T, una marca ya altamente reconocida a nivel mundial y eso sí ya me hace un poco más de sentido pero pues aquí ahora sí ya viene mi teoría muy loca y creo y siento que con esta nueva reestructuración pueda ser la mejor para nosotros los coleccionistas y se las voy a desglosar bien pues para que me puedan entender a la perfección y justo cuando se dio a conocer esta noticia también se comenzaron a cancelar muchísimos proyectos e incluso pues borrando contenido de la misma plataforma de HBO Max pasó con algunas películas protagonizadas por Unherter Way que vendría siendo por ejemplo la de las brujas y todo esto pues para poder reducir impuestos y no invertir tampoco en cosas que posiblemente para en cines fueran un fracaso ya que la película de Bad Girl se canceló justo cuando ya estaban pues por terminar la postproducción y se habían gastado muchísimos millones de dólares por lo que todavía aparte se iban a gastar pues un poco más de dinero mucho más millones por la publicidad entonces los nuevos administrativos han de haber dicho lo siguiente vamos a estar gastando dinero en publicidad en impuestos con producciones de la antigua administración de Warner por lo que es incierto el destino de las películas y saber si realmente tendrán éxito o no entonces mejor hay que desecharlas por lo que la nueva administración decidió archivarlas y jamás estrenarlas y si así es a ellos no les dolió nadita solo para los fanáticos de DC estaban muy furiosos y bueno la verdad es que no solamente los de DC sino que también pues los seguidores o más bien los usuarios de HBO Max estábamos molestos con las nuevas decisiones que han estado tomando en estos últimos días ya que al parecer la nueva administración no tiene como prioridad seguir haciendo contenido exclusivamente para la plataforma sino que quieren enfocarse en películas de gran calidad que de verdad prometan mucho y que realmente valgan la pena de ir a verla en cine además de que también se ha cancelado esa modalidad de los estrenos de las películas a la plataforma antes tenías que esperar 45 días desde que se había estrenado una película en cines para poder verla en HBO Max eso pues ya no va a suceder y sí, se es molesto y al principio me costó un poco de trabajo entender lo que estaban pretendiendo los de la nueva administración de Warner slash Discovery ya que especificaron que sí estarían pues las producciones estrenadas en cines en la plataforma pero muchísimos meses después dando a entender y aquí ya viene mi teoría que posiblemente para que le den un poco más de tiempo al formato físico y se pueda vender tanto en Blu-ray o DVD para aquellas personas que deseen tener una película en la colección hay que recordar que la estructuración para una película y llegue a nivel doméstico es de la siguiente manera primero se estrena en cines tarda en cartelera lo que tenga que tardar dependiendo el éxito que tenga esta cinta pueden ser entre un mes hasta tres meses ya de ahí hay que esperar otros tres meses para que esté en formato físico y yo creo que aquí con la nueva administración dejarán pasar unos cuantos meses para que se pueda vender lo más que se pueda en formato físico y ya de ahí ahora sí estrenarla de manera digital o bueno para que ya esté en la plataforma de streaming hay que mencionar también de que por culpa del CEO actual de Disney aquí en Latinoamérica se dejaron de producir las películas en formato físico porque se querían enfocar pues específicamente en el streaming para que la gente obviamente consumiera Disney Plus y tal vez sí les pudo haber funcionado la estrategia pues es de las plataformas que tienen muchísimos seguidores pero pues se olvidaron completamente de nosotros los coleccionistas y bien pudieron haberle sacado muchísimo más jugo y pues hubieran dado pues el permiso de seguir sacando ediciones en formato físico para Latinoamérica pero pues fue cosa que ya no sucedió y que esperemos que suceda en algún punto ojo esto es solamente mi teoría y ojalá la nueva administración de Warner Slash Discovery se vaya por ese camino para que nosotros los coleccionistas podamos seguir sumando producciones de Warner y les vaya bien con esta estrategia aunque aclaro que sí es molesto que estén eliminando el contenido original de HBO Max no estoy completamente de acuerdo pero pues todo parece ser que van a hacerle como una especie de limpia de purga y van a ver qué es lo que jala y qué no lamentablemente esperemos y hay que tener fe que pues sí les vaya bien para la nueva administración de Warner Discovery y que la teoría que les acabo de mencionar se cumpla y que esto sirva para que Disney también se replantee la idea de que saque parte de su contenido original en formato físico creo que les puntaría en cañón tanto con lo de Marvel las series y películas que han sacado específicamente para Disney Plus y que también esto sirva para las demás plataformas de streaming que no solamente se enfoquen en lo digital y que también abran más su panorama y que puedan sacar sus producciones en formato físico porque hay muchísimas personas muchísimos millones que todavía seguimos consumiendo formato físico como nosotros los coleccionistas pero pues bueno a ver qué sucede y mientras tanto yo ahorita tengo una duda existencial ok no pero es que es claro que sí ya se anunció que se van a fusionar el contenido de Warner y Discovery en una sola plataforma yo creo que los que somos usuarios de HBO Max si nos van a redireccionar pero no sé si nos vayan a respetar el pago de cada mes ya que yo actualmente estoy pagando 75 pesos el plan estándar esperemos que sí nos respeten ese precio para los que logramos adquirirlo gracias a esa promoción de lanzamiento de la plataforma hace ya dos años también por ahí se decía que con estas decisiones que está tomando Warner y Discovery pues decaerán y ya no superará a Netflix y es que Netflix ya estaba bajando muchísimos suscriptores en los últimos meses debido a que no ofrece contenido de calidad y aparte de que está aumentando el costo de cada mes de su plataforma de su servicio y que también posiblemente ahí Netflix iba a repuntar y que iba a estar de nuevo en el top pero yo no lo creo hay que esperar algunos meses pues para ver cómo es que se van desenvolviendo las diversas plataformas y específicamente HBO Max mientras tanto tenemos todavía este año y el próximo el otro para seguir viendo el logotipo de HBO Max en nuestros televisores smartphones para que ya a mediados o casi a finales del 2023 pasará a ser Discovery Plus o algo así todavía no se tiene como tal el nombre oficial de la plataforma en donde estará todo el contenido de HBO Max y los de Discovery y es que sí todavía el formato físico sigue vivo y mucha gente vive en su burbuja y cree que el streaming es lo de hoy pero pues habemos muchísimos coleccionistas que aún compramos en formato físico y ojalá así continúe por muchísimos años más y que vuelva a resurgir el formato físico en fin ¿tú qué opinas de todo lo que dije? esperemos que sí me hayan entendido de todo lo que les comenté ¿creen que todavía aquí en Latinoamérica sigamos teniendo el formato físico por parte de Warner o también será que ya le digamos adiós? déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios y yo estaré leyendo y respondiendo no olviden suscribirse a mi canal para más videos y seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como El Mundo de Jera tanto en Facebook Twitter Instagram TikTok y en mi canal secundario como Información Geek y yo estaré viendo la próxima en el siguiente video adiós ¡Gracias!